El Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo ha confirmado como válida la consulta popular en el municipio de Solidaridad que termina por poner en la cuerda floja a la empresa Aguacán. En sesión pública presencial, dicho tribunal determinó que, en el juicio de nulidad, Jun-010-2022 y su acumulado Jun-011-2022, que fueran interpuestos por Marco Antonio López Díaz y Marciano Toledo Sánchez en contra del Consejo General del IECRO, el Pleno, por unanimidad de votos, determinó confirmar la consulta popular realizada en Solidaridad. Dicha determinación obedece a que la claridad del diseño en la pregunta utilizada en la consulta resultó ser acto consentido, al no ser impugnado en tiempo y forma, al igual con relación a que la autoridad responsable IECRO no realizó acciones idóneas y debidas para difundir la consulta popular. Por eso resultó inexacto, debido a que dicha autoridad sí difundió a través de diversos medios de comunicación este ejercicio ciudadano, con relación a que las casillas fueron instaladas después de las 8 horas. Esto no se acreditó con ningún sustento probatorio, por lo que no son suficientes para anular el resultado de la consulta. Peor aún para Aguacán, pues lo que se refiere en la serie de inconsistencias en el proceso. Estas resultaron inoperantes, ya que no fueron precisas ni de referencia directa sobre tales inconsistencias, tratándose solo de argumentos genéricos, vagos e imprecisos, por lo que no son suficientes para actualizar la causa de nulidad. La información en Luces del Siglo